Vean, no, ya había luz a las nueve. ¡Fue! Se fue. Las quejas por el déficit en el suministro energético se repiten una y otra vez. De nosotros somos una comunidad que tenemos supuestamente 24 horas, pero usted da el caso que últimamente la luz aquí está viniendo por cuatro o cinco horas y después nos está dando apagón y ya usted sabe, increíble. Los residentes del sector del Ingenio dicen que a pesar de que pagan el servicio, no reciben la cantidad suficiente de energía, por lo que amenazaron con lanzarse a las calles a protestar. Ya apagó y todo el mundo apaga su luz aquí, no hay más en mente. Aquí mejor, si se cumple el día 7, se ve el día 5. Y la gente tiene temor aquí hasta hablar, porque desde que hablamos, una vez tenemos a la gente del DNI buscándonos, la luz aquí mandaba 24 horas, ahora está mandando 5 horas y 4 horas. Nos dijeron que nos iban a dar 24 horas de luz. No creo, no son 12, no, dos o tres horas es. Entonces, no nos están dando el servicio completo, se la están llevando continuamente. Ante el déficit que se registra en varios barrios de Santiago, la empresa distribuidora del norte no ofrece una explicación a sus clientes. Y es que las interrupciones podrían extenderse, ya que varias plantas se encuentran fuera de servicio, las que aportan más de un 30% de la energía del Cibao. En Santiago, Junior Marte, Noticias S.N.